Tener un corrido puede ser que le caigas bien a alguien Pero ya que te hagan cuatro corridos Por algo ha de ser Y Ángel creo que tiene más de cuatro Siento emociones encontradas Porque tengo un gran recuerdo a Ariel Camacho Aquí estuvo en la oficina tocando Y ahora viene Ángel del Villar A presentarme al nuevo cantante de Los Plebes del Rancho ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? No, no está nada ¿Cómo estás? ¿Cuántos millones has ganado hoy? ¿En pesos? Pocos, ya un poco ¿Cómo estás Ángel? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Es un muchacho famoso y muy querido por los músicos ¿Cómo viste los premios? Muy buenos la verdad Nos vinimos muy contentos ¿Te llevaste varios? Nos llevamos varios Luis, los Gerardo Los Chiquis Chiquis 1, Ariel 2 Ariel Camacho era un caso raro porque tocaba muy pero muy bien la guitarra y además cantaba muy bien oye, invitaste al Morrouea si, claro, aquí te lo traigo ahorita para que te eche unas rolitas que ni oye, ahí están los plebes el tigre y los plebes del rancho si, si, si tengo mucha curiosidad por escuchar al nuevo cantante de los plebes del rancho en vivo pues aquí están los plebes del rancho que gusto ver al tigre y al cenizo los dos integrantes originales de los plebes del rancho José Manuel, el nuevo cantante pues vamos a ver si nos sorprende de donde eres José Manuel Angostura que no debe estar tan angosto ese lugar porque hay un chingo de músicos si no, no caben tantos ahí ¿y cuánto irees cantando? tengo apenas primera voz dos años apenas antes de hacerse una voz la perrona me puede asentar este una que ¿tabes la del mentado? sí, cómo no bueno pues hay que pisear con soda, ¿no? ¿está duro o no? vamos a pisear con soda ahora que soy muy inventado busca el interesado que cambios tiene la vida mientras la moneda gira el abajo va para arriba las sorpresas no te avisa muy bien los plebes del rancho con este morro no sé dónde se lo encontraron pero haber sido en alguna mina de diamantes porque este morro es una joya no, con madre con madre, muy bien muy bien, felicidades pues los plebes del rancho me caen muy bien ya supimos quién es el nuevo pero Ángel del Villar también tiene mucho que contar hay dos, tres historias que quiero que él me aclare nunca ha dado entrevistas pero pues le voy a pedir una a ver qué dice ¿cuándo me vas a hacer una entrevista Ángel del Villar? pues ya estamos listos, bro ya estamos listos ok échale la de para que la cruce la de cara usted para ¿no? ándele así es va a ser el el primer corte en México a ver qué caro estoy pagando haberme enamorado tan perdido con ese tamaño que tiene no parece que vaya a salir un bozarrón de ahí pero así estaba Ariel corazón muy bien muy bien muy bien este chaparro la trae ¿y para cuándo vas a lanzar o qué Ángel? enero enero salimos en México ya está gaís ahí estamos entonces ahí quita la entrevista cabrón vámonos este es el primero que entrevista que le di a muchas gracias a huevo ya enganché mi próxima entrevista la pasé a toda madre por eso mi oficina sigue siendo mi lugar favorito Ángel del Villar que nunca sale de ninguna parte famoso por el corrido de los lentes carrera ahora del negociante y otros dos tres corridos por ahí yo contento con los plebes del rancho que se me hace que la van a pegar muy manchita